Ahora bien, también tenemos entonces el método directo que es la técnica más rudimentaria y especialmente útil para las muestras de mucosas como el escaso de esputo, líquidos de aspecto mucoso o aspirado bronquial. Y tenemos por supuesto el método indirecto de citocentrifugación o centrifugación que es una técnica útil para muestras seromucosas o de grandes volúmenes de líquidos por ejemplo como contenidos quísticos o procedentes de algún tipo de lavado. Son muchas las variables que tenemos que tomar en cuenta para la estanarización de los tiempos de centrifugación de los líquidos corporales. He querido traerles este consenso que establece los tiempos para la centrifugación de acuerdo al volumen o cantidad de líquido recibido. Generalmente utilizamos de 1000 a 1500 revoluciones por minuto de tipo estándar. En la plataforma ya está disponible el vinicurso de bloques celulares y manejo de líquidos corporales.